Y extrañarte es mi necesidad, vivo en la desesperanza, desde que tú ya no vuelves más Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz Sálvame, sálvame de la luz